Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes, hoy lunes 6 de mayo del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de mañana en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis local, nacional e internacionalmente en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez estaremos llevándole toda la incidencia de hoy, que hoy vamos a tratar del accidente que ocurrió en la Universidad Nordestana, del operativo del Intran montado allá en la salida en agua acerca de los neumáticos y también tendremos en la entrevista del café caliente al doctor Morissette, hablando de esta campaña preventiva y de vacunación contra el sarampión y otras enfermedades. Esto es de mañana, gracias a Telenor Canal 10, que nos une con todo el nordeste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, del mármol y la ballena jorobada. También al Canal 14, que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, con la olímpica ciudad de la Vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17, que nos abraza a la provincia de los presidentes. Espaillat, Moca, también al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canán, en el 1014, indiferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su trabajo, a su terruño querido, con su trabajo honesto. Hoy iniciamos compartiendo con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED. Y nos dice que para el día de hoy, las condiciones estarán con un tiempo estable, relativamente estable, pocas nubes. En ocasiones, campo nuboso arrastrado por los vientos alicios. Hoy hay un sistema de alta presión que está provocando que hayan pocas precipitaciones en toda nuestra geografía nacional. No obstante, vientos alicios aportan humedad que puede producir aguaceros débiles a moderados en la región noroeste y cordillera central. La temperatura seguirá calurosa. El verano está entregándole pronto la primavera y se aumenta la cantidad de radiación solar a medida nos acercamos a la primavera. Mantenga el uso racional del agua. Necesitamos cada gota cuenta. Mantener el uso racional del agua. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. Hoy, un cielo poco nublado, nubes dispersas y condiciones óptimas para realizar cualquier actividad al aire libre. De inmediato, darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos brindan cada mañana de 7 a 9 este subprograma de mañana por el Canal 10 de Telenor. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo y a ustedes también por estar ahí. La verdad que la temperatura ha variado. Sí, sí, ha variado. Se siente ya... Ayer fue un sol espectacular. Y también el calorcito ya... ya se... cada vez se agudiza más. Entonces ya la primavera entregará al verano. El verano a la primavera. Al verano a la primavera. Sí, sí. Bueno, entonces, eh... Tenemos de inicio que lamentábamos el hecho de que nuestra Casa de Altos Estudios, Universidad Católica Nordestana, se vea envuelta en una situación en que dos jóvenes, al parecer dicen, al saludarse, aunque se investiga, se fueron escalones abajo. No sabemos si la parte noticiosa tiene las condiciones que una de las jóvenes estaba un poco crítica. Sí. Redacta las operaciones, las intervenciones quirúrgicas que ha tenido. Todavía hay una de ellas que le falta una intervención en el brazo. Y esta joven que fue con emoción, eso es lo que se sabe, ¿verdad? A saludar a la otra joven. En el encuentro entonces del abrazo vino entonces la volcadura hacia abajo, desde el segundo piso de la Universidad Católica Nordestana. Y la otra, por no dejar cara a la otra, bueno, pues se fueron las dos. Y ahí se vieron los resultados lamentables. Angelis Sandoval, una de las jóvenes que cayeron del segundo nivel de la UTNE. Y ella da algunas declaraciones acerca de cómo fue el caso, cómo cayó de un segundo nivel de la universidad. Vamos a escuchar las declaraciones de Angelis Sandoval y luego escuchamos las declaraciones de Maciel Hernández, hermana. Escuchemos a Angelis Sandoval, una de las afectadas. La amiga mía estaba sentada en el burrito, en el edificio P, donde no había hierro. Entonces cuando yo la fui a saludar, yo fui a darle un abrazo y ella parece que perdió el equilibrio porque no había de dónde sostenerse. Entonces caímos las dos para atrás. Yo caí boca abajo, arriba de sus pies y ella fue la que cayó debajo de mí. A mí me fue más el impacto porque yo caí boca abajo. O sea, mi cabeza cayó en el pavimento de la cerámica abajo. Estaba diciendo también que era de un primer piso y eso tiene un sótano abajo por lo que ya no vale el primer piso. Eso ya es un segundo piso. Entonces, a la caída central mayor me tuvieron que sacar el vaso porque me rompió mi tapita y operarme la nariz, hacer una reconstrucción que tiene la nariz negra. Aquí también tenía otra herida que es profota y me falta la operación del brazo. O sea, golpes muy grandes. Sí, muy grandes. ¿Cuándo sucedió eso? El jueves, como a eso de la uni algo. ¿Dónde el jueves? La universitaria, ¿dónde está? Lo que queremos aclarar es sobre el accidente, que no fue problema familiar, que no hubo riña, como dice, que ya fue una riña que la otra le puso a no. Ellas dos son muy amigas y no hubo problemas. Simplemente ella fue abrazarla y las dos cayeron al piso. Bueno, ahí estuvimos viendo las declaraciones de Angeli Sandoval y su hermana Maciel. La razón es que en una ocasión la universidad fue supervisada, Francis, para asunto de lo que es la seguridad y una de las recomendaciones que se le hizo, según tengo entendido, según informaciones recibidas, fue que las verjas que hay en los pasillos fueran aumentadas de nivel, fueran aumentadas de nivel. Y se hicieron algunas reconstrucciones, se hicieron algunas reparaciones, se pusieron algunas verjas a los niveles recomendados. Pero aquí en este lamentable accidente, que bien dice la hermana que no hay ningún tipo de riña ni problema, simplemente son buenas amigas. Imagínense las emociones de la juventud y cómo pasan estos casos lamentables. Se fueron por encima de la verja, de la pared lateral que protege el pasillo. Entonces hay que tomar correctivos en asuntos de seguridad, aumentando estos niveles para evitar que esto vuelva a suceder. En todos los lugares, en todo el perímetro, donde quiera sea necesario para preservar vida. Me dicen que hubo muy buena actuación de los paramédicos, que hubo muy buena actuación también de las ambulancias que estuvo presente. Fue un reportaje hecho por Arizmendi la Antigua, que fue directamente a entrevistar a la joven Angelis Sandoval. Mira, nosotros entendemos que la Casa de Altos Estudios debe de velar constantemente por los espacios de las edificaciones. Y las recomendaciones deben ser acatadas al instante, porque se trata de movilidad humana, de personas que están movilizándose que otra cosa. Los jóvenes les encanta arrimarse, sentarse en bordes, buscar una manera, si está fuera del aula, de sentarse. Que lo correcto sería que se sentaran entonces en la escalinata en un extremo y no en un borde que conlleva peligro. Esperamos las correcciones del lugar y que se superen estas dificultades y que las jóvenes salgan definitivamente recuperadas del todo. En segundo tema, ya la Intran inició el proceso de revisión de neumáticos. Están haciendo operativos en diferentes lugares. Operativos que buscan dar cumplimiento a la resolución 03-2019. Sí. Y que regula el uso en los vehículos de neumáticos en condiciones de 1.6 centímetros o milímetros. 1.5 y 2.5. 1.6 y 2.5. Sí, correcto. Entonces, esto trae consigo que en cuanto a la movilidad, se estará vigilando de que los vehículos rueden por las calles del país en condiciones mínimas de 1.5. y 2.5 los vehículos pesados. Se refiere al relieve, al relieve de las gomas que es como uno dice, ahí es que está el agarre y la dispersión de las aguas. Pero hay otro caso, Francis, y es que tú puedes tener un neumático nuevo, comprar un nuevecito, pero si tiene cuatro años ya caducó. Oye eso. Entonces, los usuarios tenemos que tomar muy en cuenta la fecha de fabricación, porque si compramos un neumático nuevo y este neumático tiene tres años, ya lo que le queda es un año de vigencia. O si lo compramos que ya pasó los cuatro años, aunque esté nuevo, ya para entrar no sirve, ahí viene entonces la multa. Y lo lamentable de este caso es la multa que están hablando. Es una multa demasiado pesada. Es que tú no puedes castigar lo que es tu posibilidad. Lamentablemente. Es un país donde aquí no hay sinceridad en nada. No hay sinceridad en los combustibles, en el precio. Nosotros debiéramos estar pagando el combustible a no más de 160 pesos. Sí. Y lo pagamos a 200 y pico. Sí. Y no lo quieren desmontar. Imagínate. Y eso estuvo para una especie de compensación o de condonación de deuda, que lo que ha hecho es que le ha permitido coger más préstamo de lo que nunca nadie imaginó coger. Claro, claro, eso es así. Es decir, que el Estado regulador, está muy bien que busquemos, que nosotros todos nos organicemos, pero eso también entra en lo que tenemos que tomar en cuenta, el nivel de poder o el poder adquisitivo de los dominicanos. Sí. Y después que el presidente dio el discurso de subir el sueldo mínimo de ley, que era de 5.117 a 10.000. Válgame Dios. Mira, en enero el combustible estaba a 59 dólares, el petróleo, el barril. Sí. Y la gasolina, de enero a la fecha, ha aumentado 40 pesos. Ahora está a 61. Son dos dólares de diferencia. Y han aumentado 40 pesos. Vamos a escuchar este contacto. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Francis. Buen día. Francis, tú como abogado, yo te voy a decir algo para ver lo que tú me dices. Si tú apareces con una muta, hermano, di que era en Tamayo. Que yo no he leído a Tamayo. Tamayo. Sí. Yo no sé. Otra en Barahona. Y yo no conozco a Tamayo. Sí. Ni sé lo que es Tamayo. Y que yo aparezco, di que en un vehículo, un motor, que andaba con un casco y quedé en bicicleta. Ay, Dios mío. Oye, entonces, yo te pregunto, como yo soy de San Francisco, como yo fui a un tipo de amén, un teniente de amén. Y le dije, pero explícame esta muta, porque, óyeme bien, yo, en mi vida entera, nunca he ido a Barahona. Yo en bicicleta nunca voy a coger para Barahona. No. Porque yo soy de San Francisco, yo soy serie 56. Y no eres ciclista. Y no, Francis, pero tú me conoces, ¿qué ciclista soy yo, mano? O sea, yo tengo cincuenta y pico de años. ¿Qué es lo que me pongo de bicicleta? O sea, entonces, oye bien, en ese entonces que me pusieron la muta, la camioneta mía estaba en reparación, que ni siquiera yo manejaba. Le estaba desabollando y pintándola. Oye, para que tú veas los estúpidos que son la amén, porque son unos malditos, y perdóname la impresión, Francis. Y fue, oye, estaba en reparación. Y se lo diseñé al teniente, que estaba, inclusive la camioneta mía estaba en la fortaleza nueva, allá en los azulitos, que la estaban pintando y desabollando. Y aparezco con una muta. Hay una definición clara, que el dominicano se le ingenia como sea. O sea, estos agentes de Ayamé han demostrado que han colocado multas como si estuvieran cubriendo una cuota. Y han aparecido cédulas cruzadas, que de hecho tienen la nulidad desde el inicio. Porque es simple. Donde yo veo ahora lo malo para ti, es que el Intran controla los registros en Santo Domingo. Y desde aquí, desde San Francisco, hay una página que luego te voy a conseguir, y me puedes llamar, que ya nos las dieron a los abogados, para que comprobemos la existencia de esas multas, a través de ese correo, y te van a mandar la descripción donde se, que me parece que tú la tienes ya, porque ya sabes dónde fue que se te colocó. En la, en el fiscalizador de tránsito, ahí en la fiscalía de tránsito, vayan y hagan levantamiento de oposición o de estar en desacuerdo, que van a colocarlo en el rol de una audiencia futura. Ni va a estar el agente que supuestamente te detuvo, porque en tamaño, en tamaño, en tamaño, tamayo, tamayo, no va a venir a una audiencia ni lo van a localizar. Por lo tanto, son infructuosas esas, y te la tienen que cancelar. El juez la va a desechar, porque no tiene sustento veraz, ni nadie que la sostenga, que ustedes se vieron cara a cara, donde se te puso una, me imagino que también debe tener, porque él no tuvo acceso a la licencia, también tiene que ponerte una multa de no portar licencia. Claro. Porque lo hacen adrede, al parecer. Porque tengo otro caso que tiene 17, y aquí hemos denunciado esa irregularidad. Que lejos de, que más allá de controlar o de regular, abusaron en ese periodo. Y ya hay otras que están desde años pasados. Si ha pasado tres años, usted no debe nada. Sí, pero mira, Francis, esto de Intran, esto es un asunto grave. Le han puesto en un organismo, a un organismo le han puesto toda la carga, y ellos lo están resolviendo en el camino. Esto es un asunto grave, Francis. Tú compras un neumático nuevo, y que ese neumático simplemente haya caducado, le falte un año, ya ese neumático si caducó a los cuatro años ya caduca. Ya usted perdió su dinero. Ya usted no tiene derecho a circular con ese vehículo, con ese neumático de cuatro años, aunque sea nuevo. Los neumáticos recauchados. Los neumáticos que usted compra usados también, que la mayoría compran neumáticos usados. Si el relieve no tiene 1.6 milímetros, o no tiene, si es de carga 2.5, ya usted anda en contradicción. Es decir, usted compra un neumático usado, y tal vez le va a durar una semana o un mes, porque el relieve se le va a gastar, y de que le midan el relieve, que no tiene 1.6, ya usted está en violación a esta resolución de la Intran. Es sumamente drástico. No se ha educado a la población, no se ha educado a la población. La Intran busca con esto, dice, garantizar la seguridad vial de los ciudadanos y reducir los casos de accidentes en las vías asociados al desplazamiento de vehículos con neumáticos en mal estado. Pero óigame, de ahí a llevar una medida tan drástica de los neumáticos nuevos y los neumáticos comprados usados, ¿cuál medida tendrá entonces la Intran con el asunto de las bebidas alcohólicas? Que la mayoría de los accidentes son por bebidas alcohólicas. ¿Qué por ciento es por neumáticos? Yo entiendo que hay problemas con neumáticos y que hay accidentes producidos por neumáticos en mal estado. Pero desde ahí a usted encerrar neumáticos nuevos que tengan menos de cuatro años y también que el neumático usado debe de tener la medida de agarre de relieve de 1.6 milímetros y si es de carga 2.5, entonces venga acá, usted está encerrando y le está dando poco espacio al usuario. Bueno, inmediatamente el Intran, un AME quiera detenerlo, lo va a poder hacer porque alguna cosa va a encontrar. O la fecha ya caducó o el relieve no cuadra con lo que dice la resolución. En pocas palabras, no compre neumáticos usados. No lo compre. Y si compra nuevo, que sea del mismo año de fabricación. Bueno, yo mandé un enlace porque hay una foto donde describe la vida del neumático. Pero yo voy a tratar de que lo vean aquí. Miren, debe aparecer una inscripción con el número que dice, en el caso semana 17, lo ve, año 16, lo debe de tener. Donde dice semana va a tener un número, puede ser el 8, puede ser el... Y eso es del año 16, por lo tanto ese neumático todavía tiene vida. Porque de 4 años hacia atrás es que lo permite. Ajá. Entonces, el otro, rápidamente, está la inscripción directa de lo que es el tamaño o ancho del vehículo. Ese que dice ahí. El 195 es la altura. El 55 es el ancho. Y el aro es el 16. Y el 87 es la velocidad promedio que aguanta de libras de carga el vehículo. Ahí está. Eso debemos de tenerlo. Aparece en internet. Debemos de tenerlo al momento de ir a comprar un neumático. Para que vayamos entonces aprendiendo. Porque ni siquiera uno que... Yo estoy consciente. Que no se ha educado. Que manejo los números de mis neumáticos hace tiempo. Pero no le da tanto... Porque hasta cuando toque un bra una goma usada, nueva, tiene el problema que puede ser nueva, sin uso. No, y tiene 4 años, ya no sirve. Pero si tiene 4 años. Ya no sirve. De acuerdo a la intrancia. Bueno. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Hoy es lunes 6 de mayo, 2019. El tiempo se va rápido. Ya casi estamos a mitad de año. En el día de ayer, Félix Sánchez se llenó con Leonel. Yo estuve ahí. Ahí dicen que hubo un festival presidente con un discurso de un político. Que hubo de todo, que hubo mucha gente. Debe existir la movilidad humana. Debe existir con creatividad. Y se trata de la defensa de la constitución y la democracia. Otro dicen que el discurso de que se vio a un Leonel como un poco deseoso de ese aplauso del público. Que aplaudió más de que a los artistas, que a él. Bueno, ya eso es la percepción, pero el discurso tiene un contenido de lo que nosotros venimos hablando. Sobre todo de que la constitución es la regla. La constitución es el pacto social de todos los pueblos. Si la constitución dominicana no alcanza a tener el respeto de parte de los gobernantes o de los que atentan el poder, nuestras historias serán distintas. Y oígame que se lo digo. Nosotros no podemos seguir jugando y poniéndole la mano a nuestras reglas y a nuestra carta magna cada vez que nos venga en gana a uno de nosotros. Porque aquí en el mal andamos, dice, lo que debe existir es compromiso de respetar la norma y las reglas. Si se respeta la constitución, ¿se es más estable en la democracia? En todo. En todo. Es más estable. Y lo que se plantea también desde la frontera de nuestro territorio, una economía débil, una economía que apenas vive y una economía de aquel lado desastrosamente manejada, donde no hay quien lo defienda. Nosotros seríamos el receptáculo que acargue con todo eso. Así es. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Hola, Fulvio. Hola, Francis. Aquí estoy, hermano. Hola, desesperado, esperándote. Viéndote, buen mozo, hoy, lunes. Tú sabes que iniciamos la semana, Fulvio. Ah. Necesitamos, ¿verdad? Tener todas las energías. Buena energía. Mostrar nuestra mejor cara, porque ese es el compromiso que tenemos con todas esas personas que sintonizan a esta hora del día el programa número uno en la mañana, que es de mañana, ¿eh? Así es, hermano. Bendiciones para ustedes y para todos los que nos sintonizan. Vamos inmediatamente, Francis Fulvio, a las noticias en el ámbito internacional. Miren, 41 personas murieron muertos en el aterrizaje de emergencia de un avión en Rusia. El aterrizaje de emergencia de un avión en llamas que acababa de despegar del aeropuerto Mascovita dejó ayer 41 personas muertas, fallecidas. Vemos las imágenes donde las autoridades rusas confirman que 38 personas sobrevivieron al siniestro. La tripulación aseguró a las agencias rusas que un rayo había alcanzado a la aeronave en pleno vuelo, lo que les obligó a volver al aeropuerto y realizar el aterrizaje de emergencia. La rusa Aeroflop, sin embargo, habló de razones técnicas. La línea aérea ya, ¿eh? Así que ahí está, señores, increíble. 41 personas perdieron sus vidas en medio de ese fatal aterrizaje de manera forzosa. Miren, opositores pidieron a militares cesar apoyo a Nicolás Maduro. Opositores venezolanos difundieron una proclama en la que su líder, Juan Guaidó, pide a los militares cesar su apoyo al presidente Nicolás Maduro. De su lado, Maduro instó a los militares a estar listos para enfrentar una posible invasión. ¡Adelante! Que no sean parte del problema, que sean parte de la solución, que se una al pueblo venezolano, que lo que queremos es recuperar la democracia en nuestro país, Venezuela. El mes pasado visité Cúcuta en Colombia y vi de primera mano la miseria que Maduro ha creado con la ayuda de Cuba y Rusia. Estas mismas escenas de desesperación se ven en toda Venezuela. Esto debe terminar. El tiempo de transición es ahora. El tiempo de transición es ahora. Y de estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano, si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra. Bueno, señores, ahí está. Miren, en el ámbito nacional, señores, Leonel Fernández realiza multitudinario acto con miras al 2020. Así que ahí vemos imágenes de lo que fue este acto en la tarde de ayer en el Estadio Olímpico de la capital dominicana, donde ahí está Leonel Fernández, bajo la consigna Leonel 2020. Así se realizó este acto en el Centro Olímpico. Escuchemos. Dentro del partido de la liberación dominicana, se ha debido a que hemos mantenido una sólida unidad en las filas de nuestra organización. En mi caso particular, en las ocasiones en que me ha tocado desempeñar la presidencia de la República, siempre lo he hecho con un espíritu de inclusión de todos los compañeros de nuestra organización. nunca, nunca nadie se sintió excluido de nuestro gobierno por el hecho de que fuese parte del apoyo a otro compañero dirigente de nuestra organización. cuando a mí se me insinuaba ante la sola insinuación de que no incluyese a un compañero dentro de la administración pública porque respaldaba a otro dirigente, mi respuesta siempre fue no, por encima de todo, es un miembro de la familia del Partido de la Liberación Dominicana. A pesar de las divergencias actuales y de las diferencias del pasado, no albergo resentimiento ni rencor. Por el contrario, agradezco las lecciones recibidas en los últimos años. Una joven, una joven en Santiago Rodríguez nos conmovió profundamente, nos brindó un testimonio inolvidable. nos dijo compañero, nosotros cuando salimos de la universidad tenemos miedo porque nos asaltan, porque nos agreden. Solo le hacemos una petición que en un próximo gobierno suyo por favor no permita que nos hagan daño. Y yo dije cuente con eso porque será una prioridad de nuestro gobierno defender a los jóvenes, a los ciudadanos, a los ancianos de la República Dominicana de la agresión, de la violencia y del crimen. En la sociedad la constitución es la ley de las leyes. La constitución es la carta sustantiva del Estado. La constitución establece los límites al ejercicio del poder político. si la constitución establece que la presidencia de la República solo se ejerce por un periodo de cuatro años, no podemos llegar al final de ese periodo a modificar la constitución para seguir un periodo que no está prevista en la carta sustantiva del Estado. Esta fuerza, esta fuerza de dos millones de ciudadanos y seguimos contando, se ha creado para defender la constitución de la República Dominicana. parodiando americano, aquí podemos gritar a todo pulmón a favor de la constitución todo, en contra de la constitución nada. Para defender la constitución de la República no hay marcha atrás. Para defender la democracia no hay marcha atrás. para defender la soberanía nacional no hay marcha atrás. Para defender el progreso para defender la calidad de la educación para defender el acceso a la salud no hay marcha atrás. Para defender el bienestar de la República Dominicana no hay marcha atrás porque bajo cualquier circunstancia es para el 20 que vamos. Muchas gracias. Algunos fragmentos del discurso pronunciado por Leónel Fernández ayer por allí en el Estadio Olímpico ante la gran cantidad de seguidores que le acompañaron en ese acto. Ya ustedes escucharon con su discurso todo lo que decía el presidente señores el PLD. Miren entrando en el ámbito local regional encuentran hombres muertos dentro de una finca de una parcela en Payabo Villarriba violentamente fue ultimado el agricultor Manuel Antonio Polanco Santos encontrado muerto la tarde del pasado sábado próximo a su parcela en la comunidad de Payabo del municipio de Villarriba así que ahí está según así lo confirmó el magistrado fiscal Teófilo Capellán el cuerpo de este hombre fue trasladado hacia el Instituto de Ciencias Forense aquí en San Francisco de Macorís según expresó el fiscal el cadáver de Polanco Santos muestra signo de violencia presenta disparo en su cuerpo pero hasta el momento se esperan los resultados de la autopsia hay varias personas que se encuentran detenidas entre ellas un hermano de la víctima a quien supuestamente se le adjudica o se le dice que ellos habían tenido diferencia por justamente unos terrenos así que hay varias personas detenidas dentro de ellas el hermano de la víctima así que encontrado muerto este fin de semana dentro de su finca en Villarriba repito el agricultor ahí está Manuel Antonio Polanco muy lamentable como lamentable también es la muerte de un hombre quien perdió la vida tras ser embestido tras sufrir un fatal accidente murió la tarde el pasado sábado embestido por un camión en la entrada del municipio de las Guaranas José Francisco Hernández Hernández residía en la calle 7 del ensanche Águila aquí en San Francisco de Macorís murió producto de los golpes que recibió tras ser impactado por un camión en la intersección de la bomba de combustible ubicada en el cruce de las Guaranas se encontraba montado en el motor cuando el conductor del camión se disponía a doblar y lo impactó provocándole la muerte lamentable ese hecho también caramba continuando entonces en el ámbito local regional aquí fue realizado este fin de semana el primer taller de comunicación inclusiva los salones de la UFNE se llevó a cabo esta actividad ahí vemos las imágenes donde la conferencia repito los opositores expositores fueron las periodistas Franco Macorizana Clifber Medina y Arieni Reyes entre otras escuchemos declaraciones de Joseli Luis Ovalle directora de rehabilitación y el padre Isaac vicerector de la UFNE adelante este es el primer taller de comunicación inclusiva que realiza la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco Filial Salcedo en conjunto con la Universidad Católica Norteistana dirigida exclusivamente para comunicadores y periodistas de estas zonas aledañas está dirigida a los comunicadores a los periodistas y ha tenido una acogida tremenda y para nosotros como Universidad Católica Norteistana en este intento de seguir llevando educación y esta educación inclusiva pues creo que se enmarca dentro de lo que es la verdadera educación tratar de formar a nuestros periodistas que son formadores de formadores que tratan de llevar también informaciones para que la puedan hacer adecuadamente y que no utilicen en sus programas en las noticias en cualquier ámbito informativo un lenguaje en el cual la persona que tiene alguna discapacidad se sienta excluido o se sienta también maltratado señores las imágenes verdad y las declaraciones de lo que fue este de lo que fue entonces este curso taller en el cual nosotros participamos en esa actividad realizada repito en la UGNE así que interesantísima actividad realizada en esa universidad y que repito nosotros formamos parte y otros miembros de Teleoperadora del Nordeste Telenor así que ahí está recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La 100% purificada con sistema osmosis porque es tan dominicano como tú llámenos para mayor información y para servicio a domicilio al teléfono que aparece en pantalla porque la número uno en preferencia es Agua Randy La bendiciones gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares que tengan un feliz resto del día todo por el momento Francis Julio vuelvo con ustedes gracias que tengan un feliz día hoy bueno y a la verdad Francis que esa ese aterrizaje que tuvo ese avión en Rusia y mira decir que un rayo fue valeroso que un rayo impacte el llegar hasta ahí y llevarlo a tierra aunque se perdieran 41 vidas pero se salvaron 38 si 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 que un rayo impacte a un avión eso es sumamente raro porque tienen para rayos especiales que disipan la energía en todo el fuselaje del avión y no causa problemas lo impactó en la parte de atrás recién terminado de despegar bueno le dio tiempo volver otra vez y aterrizar ese piloto es un piloto que hay es un héroe que pudo que pudo salvar y mira como aterriza aterriza completamente incendiado toda la parte de atrás con todo lo que es el almacenaje de combustible de las alas que pena mira 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 eso mira eso como va en la pista como va en la pista totalmente con la cola destruida total y lo pudo aterrizar con todo y eso y evacuar la cantidad de personas que evacuaron si si no no es un hecho que hay que pedirle a Dios nos proteja y nos libre del mal que a otros les suceda en la parte nacional vimos ahí el discurso de Leónel Fernández y hace referencia e hincapié en que la constitución para defenderla todo para transformarla y violarla nada y son de los gritos de guerra que se ha establecido en esta etapa como yo digo que no es la etapa de la reelección es la etapa de que si se toca se hace la reforma y no se toman en cuenta los parámetros que la propia constitución establece es peor y cuando él hace el relato de lo que él recibe de información de la población habla claramente de la frontera habla claramente de que hay una situación de tomar en cuenta que no la ha querido enfrentar de forma responsable el actual gobierno y es la migración incesante hacia territorio dominicano que se ve más viable que los otros estados ¿sabía? pero nuestras interioridades que tú decías estaba basamentado nuestra economía en préstamo para sostener una vida que nosotros no podemos darnos que los dominicanos no nos la podemos dar no hemos creído y ya el presidente Medina por su discurso nos colocó de que estamos en que somos clase media como lo puede hacer desde su discurso fue por decreto y no desde su realidad fue por decreto y nosotros estamos comiendo lo que dice la canasta mínima siquiera no jamás tú estás llevando 30 mil pesos a tu casa mensualmente aparte de los otros gastos no jamás yo quiero que me lo digan si es verdad que estamos comprando la canasta mínima cada uno de nosotros llevando a la casa 30 mil pesos jamás para decir que somos clase media bueno pero ahí están las botellas ahí están los que gobiernan con él los del comité político creo que aquí hay una muestra muy fehaciente por la cantidad de personas que yo comprobé estaban ahí y en la historia no se recoge que ningún partido o político haya hecho concentración alguna en el estadio olímpico en el estadio en la 17 en el pabellón bajo techo y que haya la comprensión de que le están mandando el mensaje al otro grupo de que deben de frenar y auto evaluarse y auto evaluarse la propia encuesta que no la quieren soltar no la querían soltar como está diseñada está por encima del 60% la la el no a la reforma 68% un 70% salió hoy ya un 68% un 70% modificación de la reforma a la carta magna a la reelección entonces nosotros estamos en la etapa de evitar que se nos vuelva a ultrajar la constitución porque después que se defina esto cada quien saldrá con sus candidatos y cada quien como votante nos haremos nuestra idea por quien hacerlo y tu sabes que dice también Galo que el 58.4% está de acuerdo que gobierne otro partido y ese partido francés es el PRN ay 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 dice que asuma el rol de oposición real porque es lo que te he dicho Lionel es el que ahora mismo en esta etapa está representando la oposición verdadera porque ha hecho frenar en muchas cosas a su propio grupo de compañeros nosotros no hemos creado los partidos de oposición no hemos creado en ninguna de las etapas del país un momento en que el gobierno se retenga o frene y se ponga a reflexionar en que estamos fallando entonces en esta etapa por eso que yo digo no es reelección esta etapa es de no tocar la constitución ah que la reforma es solamente para eso todavía peor que sea para restablecer la posibilidad de un gobernante que ya la reformó antes y dentro de su mal proceder en aquel momento tuvo la astucia de colocar lo que indicaba la constitución y ese freno que dice la constitución para el mismo ya se estaba sirviendo para el pero a la vez tiene el freno entonces ahora no ahora hay que cambiar ya eso trastorna y leonel lo dijo llega la dictadura y ya en menos de de seis años ha sido cambiado dos veces en el día y en el día verdad que esa otra que somos una constitución de seis años apenas pero dice Gonzalo Castillo que quiere más de Daniel por otra parte aquí en San Francisco de Macorís en la comunidad de los puentes de Villa Arriba apareció muerto un que pena un agricultor Manuel Polanco Santos Manuel había venido de retiro ya de Estados Unidos a cuidar su tierra a producir su tierra lo conozco lo conocía un hombre muy trabajador siempre concentrado en su familia de poco hablar y aparece muerto en su tierra pero me llama poderosamente la atención que tenga impacto de bala y que haya un hermano detenido como investigado principal sospechoso como sospechoso eso me da pena eso es penoso eso es penoso por lo que solicitamos a la policía nacional al INACID que todas las pruebas sean hechas toda la investigación sean hechas para que se pueda esclarecer la muerte de Manuel Polanco dentro de pertenece a una familia muy trabajadora mira en la psiquis y en el sentir de los pueblos cuando suceden hechos de esta naturaleza no dejan de tener impacto hay sociedades que ya han superado que están muy sometidas a eso y como quiera cuando se pierde una vida crea impacto para sociedades como la nuestra que ha sido una sociedad es una sociedad joven si, si bastante joven y que hemos tenido tantos problemas cuando sucede esto se agrieta más y sumar la conciencia social la mamá de ellos de Manuel doña nena que ya es una anciana francesa más de 90 ronda ahí los 90 años más de 90 y pasarle eso ese hecho de violencia a un hijo que fallece y también otro hijo involucrado en la investigación eso es duro eso es fuerte eso es fuerte hay que confortarla darle pero la familia tiene un grave problema que que siquiera se tome como sospecha de un de su propio hermano es que estamos mal andamos muy mal si hay que investigar y ver que se lleva hasta las últimas consecuencias la investigación y bueno paz también y consolación a la familia por la muerte de su hermano Manuel bueno mira Julio y amables televidentes ya lo que habían dicho Guaidó de que se iniciaba el proceso de libertad de su pueblo y infructuosamente lo que sucedió que ha quedado un tanto relegado ciertamente que Rusia no otorgó no otorgó asilo a Maduro y cuando le propusieron en esas 15 horas que no se sabía donde estaba y donde había un avión esperando en un avión ruso esperando que abordara en la rampa 4 la rampa del presidente en la rampa 4 en la rampa del presidente que abordara le devolvió la misiva a Rusia diciendo que estaría si de ir a Cuba no tenía la garantía de permanecer fuera del alcance de los Estados Unidos y este le entregaría oiganme que tipo de relación tiene Maduro con Cuba de tanta desconfianza pero a la vez Cuba tiene tantos agentes especiales en la protección del propio Maduro no lo entiendo no lo entiendo pero ahora Francis en la reunión que tuvo Putin y tuvo Donald Trump se dice que uno de los acuerdos arribados es que Rusia retire todo su personal militar de Venezuela y que eso va a suceder hoy perfecto de acuerdo a lo establecido y si puedo creer que las negociaciones estaban en pie y ese día debió de darse y se cree que la esposa de Nicolás Maduro está aquí en Punta Cana porque el avión que estamos hablando está aquí aterrizó en República Dominicana y que nosotros tenemos un gran número de ciudadanos venezolanos residiendo actualmente producto de la crisis que hay en Venezuela esperamos que la transición sea de paz que ya no sea de más vidas que las vidas ofrendadas en Venezuela sirvan de base para que no se vuelva a suceder y que de una vez y por todas exista un gobierno que gobierne con con el modernismo planteamiento de democracia inclusiva social política pero sobre todo que la riqueza de ese país no sea la gavilla de un grupito sino que sea para uso eficiente para su propio pueblo y para los pueblos del mundo porque las riquezas compartidas en la forma que lo hizo Hugo Chávez a nosotros en un momento nos favoreció cuando estaban los precios altos del petróleo pero debemos reconocer como aquí que no debemos de entregar ni regalar lo que mínimamente la naturaleza y la vida nos ha permitido poseer mira lo que tenemos de oro mira lo que tenemos de ferroníquel y de y de plata plata cobre cobalto y sobre todo mármol es decir que debemos de saber eficientizar la riqueza la minería en principio ciertamente es perjudicial para la salud medioambiental porque no existen métodos para socavar la riqueza de los suelos sin que se hagan crácteres y se rompa bosques pero si lo hacemos que lo hagamos con carácter para salir de la pobreza y que verdaderamente lleguemos a ser una sociedad donde se defina la clase media la clase alta y la clase menos pudiente y que haya oportunidad de alcanzarla arriba para que todos tengamos la igualdad de calidad de vida no unos y no unos tan menos y no dejarnos el pasivo ambiental simplemente hay la destrucción sin nada de reivindicación para el mundo mira lamentar por la muerte del señor en las guardas el accidente no tuvo la previsión de que iba girando hacia uno de la pero ese camión de que iba a alta velocidad lo mata y sigue y en cotifo que lo agarraron al camionero es que no hay conciencia la irresponsabilidad del conductor señores no hay conciencia y ahí no se puede decir que él tenía peligro en su vida no 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 jamás señores L&R está de madre L&R está de madre si en este mes de mayo todos los regalos para mamá todo lo que mamá necesita es fiesta de mamá en L&R comercial aproveche las ofertas del mes de mayo y ponga feliz y ponga feliz todo feliz a su mamá todo lo que necesita en su hogar precios cómodos hasta 24 meses para pagar esta estufa continental Platinum antes ahora 7.995 pesitos y gratis todo el kit de instalación regulador manguera arandela de seguridad todo transporte gratis L&R comercial se lo ponemos fácil para que usted haga feliz a mamá donde todos califican en L&R comercial y recuerden que sus neumáticos son la garantía en las carreteras por eso Triangle descubre la innovación y tecnología que te brindan las gomas Triangle esas que llenan de tus expectativas en las carreteras Neumáticos Triangle distribuye Grupo Cometa y saludar Clínica Dental Doctor Vargas si usted quiere tener una buena salud bucal si usted quiere tener prevención y rehabilitación Clínica Dental Doctor Vargas las manos expertas del Doctor Vargas también con los servicios de la Doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomaxilofacial las manos de seda con servicio en INEME y también en Salcedo Clínica Dental Doctor Vargas en la calle 27 de Febrero número 62 809-290-7383 829-766-222 1666 Clínica Dental Doctor Vargas ahora sí vamos a saludar en Pontón que nos saluda desde Pontón Damaris hola Damaris buenos días Francia y Julio es lamentable la situación que estamos pasando en Pontón tenemos meses sin agua y no tenemos esperanza alguna señores la realidad es lamentamos pero se está supuestamente resolviendo el tema en INAPA según escuchamos al ingeniero la semana pasada para ya proveer de el apreciado líquido incluyendo la denuncia de los que han estado paliando la situación que son los camioneros que llevan el servicio pero INAPA en Pontón tienen que tomarlo en cuenta para que ya tengan su solución Ángelo San Francisco buenos días querido equipo noticias quería agregar un comentario acerca del tema de las gomas quería decir que así como el gobierno ha hecho mandato de rechazo de gomas usadas o pasadas de fecha y caducidad y multas a ciudadanos por la misma también deberían designar una agencia especial que revise la carretera mal construida de poca calidad y que no cumplen con los parámetros de seguridad para ser transitadas por las conductores y transeúntes muchas no tienen luz muchos ellos tienen un canal a la orilla son sin baranda sin señalización apropiada y sin buscando información no tienen mina hoy muchas gracias muy buenas Ángelo es cierto tenemos que ir de la mano con las soluciones de la goma pero también con tener mejores carreteras mejores y las carreteras con mayor seguridad el número que termina 1849 veo que es del extranjero de la diáspora en el extranjero buenos días por este medio quiero denunciar que andan dos sujetos en un sonata mamén atracadores de los cuales yo fui víctima ojo pueblo bueno nos gustaría que nos mande la información en que área fue usted atracado tenemos una llamada antes de irnos buenos días buenos días buenos días en las mercedes por favor usted se cree que nosotros merecemos tener un cementerio con tanta basura tanto ataúde en el medio escombro hierba que no ha ido por donde cruzar a ver unos sus familiares no no es posible eso no toda autoridad municipal yo lo dije cuando entré por primera vez a la sala pero ese cementerio fue remozado lo han dejado abandonado es que falta la de lo mantenimiento lo que es la voluntad de sostenerlo en las condiciones que fue remodelado porque ahí es que se pierde la inversión pero le voy a decir algo la autoridad municipal la autoridad municipal que no garantiza el descanso definitivo de nuestros seres queridos no tiene no tiene oígame posibilidad de ser reconocido por sus buenas acciones siempre tendrá el lastre de que no tuvo la capacidad de que el campo santo donde reposan nuestros seres queridos no está resguardado porque ellos no le ponen la atención es cierto y me uno a tu queja y por eso estoy haciendo este comentario uno de los graves problemas de las administraciones y que creíamos que esta que iba a superar la de Feli que tanto la criticó no ha podido alcanzar el mínimo de seguridad en ese campo santo pero sobre todo en la corrección de que las exhumaciones tienen que tener un carácter de organización no pueden dejar de tirados los ataúles si es que se están llevando a un lugar común pero tampoco lo pueden hacer por moto propio sin decirle a la familia que se va a movilizar una bóveda por más que se haya vencido los cuatro años que le dan en el ayuntamiento para cobrar porque hay unos negociantes que son los que han hecho ese desastre y se lo han permitido y todavía hay negociantes de la época de Feli que están ahí y que están relacionados al gobierno municipal hoy eso es una mafia que debemos de erradicarla viviendo del cementerio bueno esto es de mañana manténgase ahí en breve volvemos con más contenido en el café caliente el doctor Morissette estará hablando de prevención del sarampión y otros asuntos de salud y otros